Hola Lissi y bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy vamos a estar probando este blush de aquí de la marca Patrick que es de la marca Patrick Da y ya llevaba muchísimo tiempo queriendo uno de sus blushes así que bueno, el día de hoy vamos a estar probando este blush de aquí de la marca Patrick Da Gracias por ver el video 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 Si es un producto de alta gama generalmente te cobran todo, te cobran toda la experiencia del producto Pero lo que si viene en un color en especial es este cartoncito que es el color distintivo de Patrick que al abrirlo así es como viene, vean se ve súper lujoso Así es como se ve el blush ya fuera del empaque, vean que bonito se ve, dice Patrick Da for face Así es como se ve el blush, así es como se ve el blush, así es como se ve el blush, así es como se ve del lado, lo malo es que miren, se ve muy bonito y todo pero las huellas nunca se va a ver perfecto Pero me encanta, me encanta, me encanta mucho que sea así el empaque, aquí dice Shiso LA, lo que si, esto está brillosito, dice cream, cream y powder Tiene una vigencia de 12 meses abierto Así es como viene, vean, de esta manera, el espejo es bastante grande, esto se abre bastante bien, lo cual es buenísimo porque esto nos ayuda mucho al momento de la aplicación Cuando un producto no se abre del todo, al aplicarlo pudiéramos batallar en cómo nos lo acomodamos en la mano Y bueno, este es el famosísimo acrílico que trae, es plástico, pero es un plástico que visualmente parece mucho un acrílico Pero al final este es un plástico, les digo, parece muchísimo un acrílico, pero es un plástico ya tocándolo Me encanta que venga este plastiquito porque esto hace que la crema y el polvo no se mezclen Y así es como se ve, vean que belleza, se ve súper bonito, ni siquiera me da ganas de hacerle swatch Pasando a la crema, le voy a estar haciendo un swatch con mis dedos Vean, va quedando algo glossy al momento de tocarlo y como que tiene ciertos destellos Pero en el swatch del dedo no logro ver los destellos, no sé si me explico Voy a hacer aquí un swatch, ay qué bonito, a ver Uf, está súper cremoso Ok, así es como se ven los swatches de este producto, están tan cremositos los dos, uno y el otro Como ven me estoy aplicando mi labial porque sentí que algo me hacía falta Es que también les estoy grabando otro video, el video de este look de ojos y de la paletita que utilicé Así que bueno, ya aquí con el blush en mano, estoy muy sorprendida de los swatches Voy a hacer dos aplicaciones diferentes De un lado del rostro, primero me voy a estar aplicando la crema, el lado cremosito Y después el polvo para sellar Y del otro lado, que bueno, esta es la manera como que más que uno se imagina que, o sea, si se usa, ¿no? Aplicas la crema y sellas con el polvo Pero Patrick lo utiliza de una manera diferente Él primero pone el polvo y después pone la crema Obviamente este maquillista tiene una manera impresionante de maquillar Me encanta muchísimo todo su trabajo y todo lo que hace Porque hace looks muy naturales, muy bonitos, deja una piel radiante Y de verdad que es todo un sueño el maquillaje que él hace Y por toda la admiración y demás Aquí tengo este blush conmigo Bueno, el espejo está muy bien Aunque les tengo que decir que me marea un poco ¿Saben? Como esto de aquí también es brilloso Este borde me marea Entonces no... No sé, o sea, me marea Lo tendría que utilizarlo así para que mi vista como que se estabilizara Porque sí, ahora que lo estoy viendo digo como que qué veo, qué no veo El que esté reflejoso esta parte que se ve súper bonita Me marea Acá tengo el polvo de Beauty Creations que también tiene la parte brillosa Pero con este no me... Pero con este no me pasa tanto porque es más redondo el espejo Y es más delgadito el borde Entonces con este sí me puedo concentrar Porque el espejo es más grande al ser redondo Pero este al ser así chiquitito sí me da un poquito de trabajo el concentrarme Así que bueno Voy a comenzar con este lado de mi rostro Y de este lado primero voy a aplicar el que es en crema Y después voy a sellar con el polvo Estoy utilizando esta brochita Que es para base y para aplicar todo lo que sea crema, líquido Y bueno, voy a estar aplicando tantito Sobre base en polvo De este estilo de Beauty Creations Recuerden que les dije al principio Que lo vamos a estar probando durante dos días Entonces ahí vamos viendo cómo se trabaja sobre una base en polvo Y se ve muy pero muy natural el tono Se ve súper bonito Esto debería de trabajar bien Porque de la manera en la que Patrick recomienda aplicar este producto Pues es encima del polvo Que su polvo es este de aquí abajito Entonces está súper bonito Amigos ¿Saben qué bonita luz le da este blush a la piel? Yo ya me puse la cantidad que normalmente usaría Pero lo que voy a estar haciendo es aplicarme bastante Porque luego no se ve en la cámara Y espero que con lo bastante que me voy a aplicar Si logren verlo ustedes Está muy cremosito Y también está siendo fácil trabajarlo para mí Vean, ahí está No tengo contorno ni nada Voy a acercarles un poco más Es que por ejemplo en la cámara En la pantalla de la cámara me veo muy bien Pero en la de mi monitor me veo como sin blush Entonces ahí pueden ver Vean, aquí se ve súper radiante Y de este otro lado no tenemos nada De este lado sí y del otro no Qué bonito se ve Pero yo no me imagino dejar esto así de brilloso Yo siento que tengo que sellar sí o sí Ahora para sellar voy a estar utilizando Esta brochita Voy a tomar tantito Y voy a sellar este blush Ahí pueden ver Tengo demasiado blush en el rostro Para que ustedes logren ver el color Vean Se ve muy bien Ahí está Oigan, si se ve muy bonito el tono Le voy a bajar un poquito con la esponjita Porque si es too much Me veo Me veo como bronceada Entonces Así va Ok Ahora lo voy a aplicar Ahora lo voy a aplicar al revés Primero voy a estar aplicándome el polvo De este lado Lo que sí amigos Sí siento que es bastante café el polvo Entonces Yo el polvo no lo estoy viendo tanto como si fuera un blush Sino como más bien un bronzer El polvo sí les tengo que decir que no es lo que esperaba Y ahora voy a tomar este color La forma en crema Y lo voy a aplicar Y lo voy a aplicar sobre el blush Que ya está en polvo Y bueno Así es como se ve Se ve más bonito aplicado de la siguiente manera O sea de esta manera Pero les tengo que decir No sé si sea la base que estoy utilizando el día de hoy Que es una base en polvo Y sea como muchas capas Pero no lo estoy viendo ligero No estoy viendo una textura ligera Estoy viendo una textura un poquito pesada Que se ve muy padre Pero yo tengo que sellar esto amigos Porque con piel grasa No quiero andar así todo el día Pero el glow que deja es muy lindo Súper bonito Bueno ahí está aplicado de ambos lados Creo que al final se llevó bien con la base en polvo No se levantó ni nada Y quedó pues bien aplicado en lo que cabe Pero sí veo un poquito como Sí veo como pesada la piel No sé si logran verlo en cámara Ya les estoy haciendo un super zoom Y bueno Hasta ahora mis pensamientos Ok Vamos a seguir probándolo más días Porque siento que un producto tan costoso como este Hay que probarlo más días Es muy costoso Pero a mí me costó Alrededor de 700 pesos Porque lo compré en una página Que hizo pedido para el Sephora 6 Del 20% de descuento La página se llama Border Beauty Les voy a estar dejando aquí el nombre de la tienda Esta tienda la conocí gracias a Frida De el Instagram Fridas Boteque Les voy a dejar acá su Instagram de ella Este Yo le pregunté dónde iba a hacer sus compras Y así Frida compra en muchísimas tiendas revendedoras Y de verdad que ella siempre da las mejores recomendaciones de tiendas Y gracias a ella he descubierto muchas muchas tiendas de revendedoras Con precios extremadamente baratos O más baratos que en otros lados Porque en otras tiendas Este tiene un costo por arriba de los 1100 pesos Así que bueno Yo no pagaría 1100 pesos por esto Pero sí pagué 700 pesos aproximadamente Y les recomiendo que vayan a seguir la página Border Beauty Y también a Frida Porque de verdad que Border Beauty tiene unos precios espectaculares Y cuando vuelvan a ser el 20% de Sephora Estoy segura que voy a pedir con ellos Otro tono de estos Porque les tengo que decir que no me sorprende el tono Se ve bonito Ahora estoy con luces artificiales Pero me falta probarlo en luz natural Otra de las cosas es que siento que el polvo está demasiado como glowy Como que tiene mucho El polvo es satinado, no es mate Y no sé qué tanto me agrade el polvo Que sea con acabado satinado Yo soy más de blush mate Sin embargo se trabaja muy bien en la piel Y pero el tono amigos Siento que en el tono sí fallé De hecho Patrick estuvo promoción y promoción y promoción Tanto este tono y se me hizo muy original Porque dije si voy a pedir algo Que es algo que no se parezca a lo que tengo en mi colección de maquillaje Y efectivamente este tono no se parece a nada que yo tenga en mi colección de maquillaje Pero no lo sé Como que no me termina de convencer Se ve oscuro, se ve como bronce Aquí, o sea vean Yo en el monitor lo veo oscuro Lo veo como café Y de verdad que lo promocionaron tantísimo Que en el Sephora Sale fue el tono que se agotó O sea todo mundo lo compró Y demás No sé cómo se ve esto en una piel más clara que la mía Pero definitivamente lo voy a estar probando con otra base de maquillaje Una que sea líquida Y me lo voy a llevar este fin de semana Para estarlo probando fuera de cámara Y ya el lunes que yo regrese Porque el día de hoy es viernes Pero el lunes que yo regrese Lo voy a volver a probar En cámara con ustedes con base de maquillaje Y les voy a dar una reseña un poco más completa De haberlo utilizado Los dos días anteriores Que fueron sábado y domingo Lo voy a utilizar solo así Lo voy a utilizar con bloqueador Y les voy a contar qué tal Pero hasta ahora amigos Esto yo no lo pagaría por mil cien pesos O sea no pago mil cien pesos por esto Setecientos pesos sí Pero más yo no A menos que sea otro tono Y con esta base de Beauty Creations No sé qué tanto lo usaría Sí se aplicó bien Pero creo que solo utilizaría el tono de la O sea la parte de la crema Y no la parte del blush Pero sí quiero pedirme otro tono más Cuando vuelva a ver el Sephora 6 Hola hola Les saludo desde el día lunes Ya utilizando un poco más de veces Lo que es este blush de Patrick Ustedes me recordarán el día viernes Que les dije que lo iba a estar probando Durante toda la semana Bueno el fin de semana Para que me refería al fin de semana Así que bueno Vamos a estar utilizándolo nuevamente Ahora me acabo de aplicar una base Que me encanta muchísimo Es esta de Make Up For Ever Que tengo por aquí conmigo Y bueno Ahora la voy a estar utilizando encima de base Para que ustedes puedan ver Yo ya la probé fuera de cámara Así que bueno Voy a estar tomando tantito con esta brocha de base O sea para base Y ahora la voy a estar aplicando ¿Ok? En esta parte donde suelo aplicarme blush Para que ustedes puedan estar viendo Junto conmigo Como se aplica Y me la apliqué de varias formas Estos días Para pues traerles como que una reseña Mucho más completa Ahora veo Quiero que vean este lado Versus el que no tiene Según en el monitor Estoy viendo que si se alcanza a ver el blush Les digo que muchas veces el blush No se ve mucho en cámara Pero aquí si Y bueno Ahí pueden ver Lo que es el blush Un poquito más de cerca Vean este lado Versus el que no tiene Y les tengo que comentar Hacer la mención De que el blush Se funde súper bien Con la base líquida La normal Nada más Nos estuvo haciendo Como que sus anomalías Con la base en polvo De Beauty Creations Porque pues igual Era una fórmula Pues un poco diferente No es tan cremosa Ni tan líquida Como lo que es este producto O sea como lo es este blush Lo que sí les tengo que decir Que No me sigue encantando Este de acá Que es el que es para sellar Porque siento que Deja ese acabado Muy glowy Y yo como soy de piel grasa No me gusta ver muy glowy Mi piel Pero fuera de ello Todo bien Ahora voy a estar sellando Con polvos Voy a estar sellando El blush Con Ok Vamos a hacer una cosa De un lado Voy a estar sellando El blush Con este Que trae El Producto normal Y del otro lado Yo creo que lo voy a estar sellando Primero con polvo Y después con este Voy a estar tomando tantito Y lo estoy tomando Con una brocha Un poco más Fluffy Y ahora Sello Es que saben que Una vez que Tengo sellado Con este que trae Me es imposible Dejarlo mate Casi imposible Dejarlo mate Se ve súper bonito Ahora sí Voy a estar sellando Con polvo Mi rostro Y regreso Con ustedes Y bueno Ahí ya está sellado Mi rostro De este lado Sellamos con blush Y después con polvo Y de este lado Únicamente con el polvo Ahora Yo lo estoy viendo En cámara Con cierto reflejo Y este Con un poquito Menos de reflejo Así que encima Del polvo Que ya pusimos Voy a estar Pasándole la brocha Que pues tiene Residuo Del blush Del blush en polvo Y así es como Estaría quedando El look final Con el blush Recordemos que este Es el acabado Con base líquida Y bueno Ahí les doy Una actualización Acerca de este blush Que no estaba yo Como que muy convencida Pero después de probarlo Algunos días Y durante diferentes horas Porque por ejemplo Yo ese día Se los probé En el día Bajo estas luces Al día siguiente Lo probé pues en mi casa Normal Con la luz del día Sin ninguna luz Así de estudio Ni nada por el estilo Y bueno El día sábado Lo estuve aplicando Con protector solar Es decir Es decir Me puse protector solar Únicamente Y después Me estuve aplicando El blush En polvo Y también en crema Y para sellar Me estuve aplicando El polvo De Laura Mercier El traslúcido Que ya saben Que me gusta muchísimo Y me encantó Como quedó Se llevó bastante bien Con el protector solar Yo uso el de ISDN No sé cómo se pronuncia Bueno Este que se absorbe Es un bloqueador sin color Se absorbe en la piel Y queda muy padre Y me gustó el acabado Ya el día domingo Estuve haciendo La misma prueba de esto Pero con base líquida Como el día de hoy Obviamente el domingo No estuve bajo estas luces Sino que pues Nada más en mi casa Y no sé si recuerdan Que el viernes Ustedes me vieron No convencida Con el color Ni nada Porque sentía yo Como que se veía Un poco extraño Como que Parecía blush Pero no blush O sea no sé Como que tenía un conflicto Todavía con el color Lo cual se arregló El día sábado También lo estuve probando En la piel de mi hermanita Y me gustó mucho el color O sea A final de cuentas El color se ve Muy bonito Y se ve demasiado natural A la luz del día Se ve un color precioso Yo creo que le hace más justicia A la luz del día Que las luces artificiales Definitivamente Hay por ejemplo Ciertos productos Que algunas Algún tipo de luz Le favorece un poco más Siento que el tono Que es este Shizou LA Está súper bonito Bajo luz de día Y me gustó mucho Otra de las cosas Es que sigo con ganas De querer probar Otro tono Estoy entre el tono Que es como naranjita Y el tono Que se llama She's that girl Que es un tono Como más rosita Quería el Oh she's different Que es un tono Como más moradito Pero siento yo que no O me voy con el Que es más rosadito Que es She's that girl O me voy con el Do you know her Creo que se llama El que es Naranjita Y sí Me encantaría comprarlo Para el próximo descuento Del Sephora sale Pero Como punto final Si ustedes me preguntan Lizzy ¿Recomiendas el blush? Sí, sí lo recomiendo Se me hace algo muy bonito Se me hace algo Que vale la pena Si te gusta el blush Si eres fanática del rubor Yo personalmente Tengo rubores Que son mucho más económicos Que este Y que me encantan Perfecto Pero si ustedes me dicen Lizzy ¿Volverías a comprar este producto? No Yo creo que no lo volvería a comprar Sin embargo Creo que es un producto Que puedo ir disfrutando Pero me gustaría probar Como otras cosas Tal vez no me volvería A comprar este tono Como les digo Me recompraría El otro de los dos Que les mencioné Si ustedes me dicen Lizzy ¿Puedes vivir sin este blush? La verdad es que sí Les digo Me gusta mucho el tono Bliss de Red Beauty Y me encanta De hecho Me gusta tanto Que me acabe uno Y ya me pedí otro Pero si ustedes me dicen Wow Como que es un blush Revolucionario Y toda la cosa Yo les diría Como que no tanto Pero sí es muy bonito El producto Y obviamente recuerden Que aquí te están cobrando El empaque Te están cobrando Todo, 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 todo Pero sí Me gusta bastante Está súper bonito O sea Es una cosa divina El empaque Es toda una experiencia Así que bueno Si me dicen Lizzy ¿Lo recomiendas? Sí, sí, lo recomiendo Si estás dispuesto A gastar En este blush Yo Lizzy Te recomendaría Que te esperes A que haya Un descuento En Sephora O un descuento En la página De ellos Para que esto Te salga mucho más Económico Siento O sea Yo no pagaría Ni de loca Los más de mil pesos Que cuesta Que cuesta Con revendedoras Sin descuento No, ni de loca O sea Les estoy diciendo Que este me costó Como 700 pesos Y lo sentí Es como que Así que bueno Así que mi video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye